hola buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo programa de entendiendo la historia y hoy vamos a hablaros sobre el magnífico leonardo da vinci y bien leonardo era hijo ilegítimo de un abogado florentino quien no le permitió conocer a su madre una modesta campesina se formó como artista en florencia en el taller de andrea berrocio pero gran parte de su carrera se desarrolló en otras ciudades italianas como milán en donde permaneció entre 1489 y 1499 bajo el mecenazgo del duque ludovico esforza o roma donde trabajó para julio aunque practicó las tres artes plásticas no se han conservado ninguna escultura suya ya que parece que ninguno de los edificios que diseñó llegó a construirse por lo que su obra como escultor y arquitecto sólo quedan indicios en sus notas y bocetos personales y es por tanto la obra pictórica de leonardo da vinci la que le ha hecho destacar como el gran maestro del cinco chuento por encima incluso de miguel ángel o rafael y como un personaje cumbre en la historia del arte de la veintena de cuadros suyos conservados destacan la enunciación la virgen o la santa cena y el más célebre es sin duda la mona lisa o la yoconda retrato que tuvo al parecer como modelo a mona abreviatura de madonna lisa gerardini esposa de francisco yocondo todas sus obras son composiciones muy estudiadas basadas en la perfección del dibujo y con un cierto halo de misterio en las que la gradación del color contribuye a completar el efecto de la perspectiva en ellas introdujo la técnica del esfumato que consistía en prescindir de los contornos nítidos de la pintura del 480 y difuminar los perfiles envolviendo las figuras en una especie de neblina característica el propio leonardo teorizó su concesión del arte pictórico como imitación de la naturaleza en un tratado de pintura que sólo sería publicado en el siglo 17 interesado por todas las ramas del saber y por todos los aspectos de la vida los apuntes que leonardo contienen también incursiones en otros terrenos artísticos como la música en la que destacó tocando la lira o en la literatura según su criterio no debía existir separación entre el arte y la ciencia como no lo hubo en sus investigaciones dirigidas de forma preferente hacia los temas como la anatomía humana en el que tenía un avanzado conocimiento de los músculos y de la circulación de la sangre la zoología con especial atención a los mecanismos de vuelos de aves e insectos la geología con certeras observaciones sobre el origen de los fósiles la astronomía terreno en el que se anticipó a galileo al defender que la tierra era sólo un planeta del sistema solar la física o la ingeniería en este último terreno fue donde quedó más patente su talento de percursor a juicio de las generaciones posteriores ya que leonardo concibió multitud de máquinas que nos dio a conocer y que la técnica ha acabado por convertir en realidad siglo más tardes aparatos de navegación como un submarino una campana de buceo y un salvavidas máquinas voladoras como el paracaídas una especie de helicóptero y unas alas inspiradas en la de las aves para hacer volar a un hombre máquinas de guerra obras de ingeniería civil herramientas y maquinaria de todo tipo industrial como una hiladora también fortificaciones etcétera sin embargo el genio de leonardo le encaminó a tal cantidad de objetivos diferentes que apenas ejerció influencia sobre la marcha de los distintos campos que tocó aunque si obtuvo un gran prestigio personal que ha perdurado hasta nuestros días muchos de los proyectos que emprendió quedaron inacabados cuando otros nuevos atrajeron su interés y en cuanto a los inventos se limitó a concebir ideas útiles pero no se esforzó por plasmarlas en modelos fiables que pudieran funcionar por lo que la mayoría de sus invenciones fueron especulaciones teóricas sin consecuencias prácticas en ellas se concentró a partir de 1516 cuando con las manos afectadas por una parálisis pasó a vivir en francia bajo la protección del rey y bien lo dejamos aquí esperamos que os haya gustado el vídeo programa de hoy si es así podéis compartir el vídeo ya sabéis que compartiendo este tipo de vídeos estamos compartiendo cultura y conocimiento y también podéis suscribiros al canal y sin más nos despedimos hasta un nuevo vídeo programa de entendiendo la historia saludos